Música Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tu mi gran ejemplo Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe En la iglesia estabas tu Cuando Dios te llamó Desde ese hermoso momento El Señor te consagró Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tu mi gran ejemplo Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe Felipe te presentó A Jesús el salvador A Jesús el salvador Que dicha Bartolomé El halago que él te dio Verdadero y abogado Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tú mi gran ejemplo Eres tu Natanael Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe Obediente fuiste tú Por eso Dios te premio Escuchaste tú su voz Y la gloria él te dio Verdadero y felita En el que no hay dobles Eres tú mi gran ejemplo Mi señor Bartolomé Mi señor Bartolomé Gran apóstol de Jesús Eres tu Natanael Mi patrono y abogado Intercede por mi fe ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.